Justo a tiempo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Del apóstol Santiago, queridos hermanos, ¿de dónde proceden las guerras y las contiendas entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que luchan en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis, ardéis en envidia y no alcanzáis nada. Os combatís y os hacéis la guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para dar satisfacción a vuestras pasiones. Adúlteros, no sabéis que amar el mundo es odiar a Dios. El que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No en vano, dice la Escritura, el espíritu que Dios nos infundió está inclinado al mal, pero mayor es la gracia que Dios nos da. Por eso dice la Escritura, Dios se enfrenta con los soberbios y da su gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios y enfrentaos con el diablo que huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Pecadores, lavados las manos, hombres indecisos, purificados el corazón, lamentad vuestra miseria, llorad y haced duelo, que vuestra risa se convierta en llanto y vuestra alegría en tristeza. Salmo 54 Pienso, ¿quién me diera alas de paloma para volar y posarme? Emigraría lejos, habitaría en el desierto. Me pondría enseguida a salvo de la tormenta, del huracán que devora, del torrente de sus lenguas. Violencia y discordia veo en la ciudad. Día y noche hacen la ronda sobre sus murallas. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. No permitirá jamás que el justo caiga. Del Evangelio de Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán y después de muerto a los tres días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino. Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los dos y les dijo, Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Voy a tomar una frase del Salmo para que reflexionemos sobre ella. Encomienda a Dios tus afanes y Él te sustentará. Todos tenemos nuestros afanes, nuestras prisas, nuestras preocupaciones. Aquí afanes lo podemos perfectamente traducir por preocupaciones. Encomendémosle en este día a Dios nuestros afanes, nuestras preocupaciones, nuestras prisas, nuestras ansiedades. Y el Señor se encargará de sustentarnos. Palabra del Señor enseña, Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. A veces vivimos muy apurados, creyendo que son nuestras fuerzas. Pero podemos pedir asistencia, clamar al cielo, encomendar nuestros afanes. Y el Señor nos sustentará. Que sea así en este día. Encomiéndale al Señor tus afanes, tus preocupaciones. Dile que tus fuerzas no son suficientes, que necesitas las fuerzas de Él. Y Él te sustentará. Te bendigo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Muchas gracias. Gracias por ver el video.